Hoy tenemos el enorme honor de poder entregar un año más, ya son muchos, dos profeos de manera simbólica porque hay muchos que os lo podéis ganar cada año, los que nos decís aquí en cada año, luego junto a la ministra Reyes Maroto, a la que estoy encantado de la vida, de tener hoy aquí en la Cudiada, presidente de la Diputación, compañeros y compañeras, con nuestros pregoneros de este año, con nuestra reina de las fiestas de este año, más compañeros que tenemos, y lo hacemos, y antes de entregarlo sí que tenemos un recuerdo para Santi, para Pali, Santi de la Juvenil, Pali, de muchos sitios, de todos, y Dolores de nuestro pueblo también, del restaurante Solar, así que antes de nada, si os parece un aplauso para ellos. Y ahora sí, este año tenemos el honor, ministra, de entregar dos trofeos, si te parece. Pues el trofeo que yo tengo que entregar es para Marcos Vázquez Gómez de Salud, ¡Que salgo! ¡SALUDO! ¡SALUDO! ¡Venga, bueno, güey! ¡Venga, saludo! ¡Venga, saludo! ¡Estamos todos! Y ahora con vuestra edición, nuestra reina, nuestros pregoneros, nuestra ministra y por último este alcalde, probaremos la judiada para dar al visto bueno. Esperemos que están riquísimas. ¿Les parece? ¡Ok! ¡Venga, la reina! ¡Vamos! 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 ¡Viva la reina! ¡No! Bueno, a ver, ¿qué pasa con el petarlo? ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Él ha inaugurado la judiada de Dormir y el chame. ¡Adelante! ¡Avioneros! ¡Avioneros! Pues hala, coger el plato y a comer. A ver. Hola. Hola, gracias. Hola, gracias. Hola, gracias.